¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Leyvos y hoy estamos de nuevo en Mundo Sin Fin con Silkeka. Hola, Silkeka. ¡Hola chicos! ¡Hola! Mira, la gente que tenemos detrás, los paparazzi. ¡Hola! Están en casa, ahí detrás de nuestra ventana mirando a ver qué hacemos. Bueno, así sale en el vídeo un poco. ¡Hola chicos! ¡Hola, hola! Y bueno, tenemos que explicar una cosilla antes de empezar porque hoy nos vamos a ir de expedición. Tenemos aquí a Antonia y a Rodolfo y hemos tenido que hacer una valla gigante porque hay peligro de que nos lo maten. Yo creo que los mismos arqueros nos lo pueden matar. Yo he visto flechas entrando por ahí. Sí, yo también. Y hemos hecho como una protección ahí con un tejadillo por si acaso, ¿vale? Porque nos da miedo perder a Antonia y a Rodolfo ya que nos costó tanto entrarlas ahí. ¿Verdad? Sí, sí. Y bueno chicos, hoy nos vamos a ir al mundo de recursos, a expedición, a buscar, a ver si encontramos algo, ¿no? Igual el capítulo se nos alarga porque vamos a tener que andar bastante, pero yo intentaré hacer cortes si es que nos toca andar mucho, ¿no? Vamos a grabar todo el rato andando, pero vamos a intentar encontrar algo interesante, a ver si puede ser. Así que bueno, vámonos a recursos. Vale. Venga, día de exploración. Día de exploración. Ahí está. Recursos. Vale, ya estoy. ¿Por dónde crees que deberíamos ir? Es de noche, Silkeka. Uf, pues está un poco peligroso eso. Ya. Esa de noche. ¿Por qué tiene que ser de noche? Pues yo creo que... No sé, ¿por aquí mismo? ¿Por aquí? O por a... Vale. No sé, es que se tiene que dormir a una zona en la que no haya mucha altura para que nos puedan dejar ir, ¿sabes? Prontamente, vamos por aquí. Vale, venga. Yo te sigo. Más que nada porque... Pero... Super. Ah, ya tenemos por ahí cositas. ¿Dónde está el creeper? ¿Qué cositas tenemos? Pues estoy viendo esqueletos, hay una panda de esqueletos que se ha juntado ahí. Ah, una panda de esqueletos. Nigas. Vámonos. Que vienen los esqueletos nigas. Vamos a intentar pasarlas, vamos a ignorarles. ¿Vamos por aquí? Sí, vamos a intentar ignorarles. Dejadnos en paz, ¿vale? Que somos buena gente. La araña, que te ataca. Gorrina. Ya está. Ya está, ya está. Oye, a ver, ¿cuándo podemos hacernos una mesa de encantamientos y poder encantar nuestras armas, eh? Que ya... Sí. Ya va tocando. Es que esta zona, ¿sabes? Más lisa, podemos explorar. ¡Oh, pollo! Espera. Mira, aquí hay luz. Alguien se ha hecho ahí una mina. Oh, es verdad. ¿Y dónde está el señor pollo que había visto? Aquí hay más minas. Estaba por aquí, pero desapareció. Desapareció el señor pollito. El señor pollito. ¡Hala! Mierda, me preocupa. Mierda que se han hecho aquí, mira, con el cofre y... Sí, sí. Se han hecho una pedazo de mina que no vamos a ver porque no es vuestra, ¿vale? Claro, claro. Aquí tenemos ya un zombie de estos, tío. Ahí con los pantalones estos sexys. Lleva pantalones sexys. Sí. Eh, aquí hay pollitos. Qué guay, me alegra ver animalitos. Bueno, señores, nosotros nos vamos. ¿Qué hay aquí? Vamos a ignorarles que yo creo que es lo mejor. Mira una vaca, tío, vacas. Vacas, que necesitábamos esto, tío. Un cuero, necesitamos cuero, sí. Lo siento, señora vaca. Es que tenemos que hacer libros. Aquí hay más vaca. Cositas. Vaca. Vaca. Ven. Cuida que te sigue el zombie. Ahí está el señor pollo, te ha seguido el pollo sabio. El pollo sabio, no creo que sea ese, ¿no? Como sea el pollo sabio, mira, me parto. ¿Seguimos por aquí? Sí. Pero aquí está bien. Mientras intentamos esquivar las montañas para no perdernos mucho y en plan ir recto. Mira, un cerdito. Hola, señor cerdito. ¿Qué tal? Necesito... ¡Bolecito! Eh, tío, el Minecraft se me peta muchísimo, tío. No lo entiendo. Ah, porque a lo mejor estamos en una zona que no hemos estado antes y te está cargando. No, me pega lagazos y se me queda el muñeco ahí en plan... ¡Oh, un Enderman, tío! Bueno, déjalo, mejor lo dejamos. ¿Dónde estás? Te he perdido. Ah, me has perdido, estoy aquí. A ver... Estabas por aquí, ¿no? Matando a un cerdito. Ah, aquí. Es que esto ha sido muy pa'lante. ¿Seguimos por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Eh, ahí hay una casa de alguien. Por aquí todavía podemos subir. Mira, ahí hay una casa de alguien. Es verdad. Y como una especie de seta de piedra, ¿no? Ah, oh, sí. Han hecho ahí un monumento. Vamos a verlo. Una setita de piedra. Es un monolito, ¿vale? De prehistórico. Sí. Oye, quiero ver esa casa. Hay que pillar a alguien. Se ha abierto la puerta, ¿no? ¡Oh! ¿Qué dices? Ah, no, no es una casa. Es una mina, tía. Ah, pero creo que había alguien. Me ha parecido ver que la puerta se abría. No, no, no. Yo creo que no había nadie, ¿eh? No me digas eso. Sí, ha sido mi imaginación. Me está entrando Yuyu. Hola, señor pollo. Ay, mira, ya se va a hacer de día. Oye, no dejan huevos en ningún sitio. ¿Qué pasa? Los pollos de hoy en día no tienen huevos, ¿o qué? Voy a ver. Aquí hay otro pollito. Sí, pero... Deja huevitos. Va detrás de ti la araña. La araña. Ya me ha cogido manía. Sí. Oye, ¿cara no puedo salir de aquí? Como que no puedes. No, a ver, espérate. Oye, ¿por qué me estoy muriendo? Ah, porque no tengo comida. Digo, ¿por qué me estoy muriendo? No te mueras. Espera, te voy a hacer un... Toma, sube por ahí. Es que me tiene... El Edi Vos me tiene aquí, chicos. Sube, sube por aquí. Explorando. Ah, por ahí puedes. Claro. Y no me deja ni comer. Joder. Oye, aquí hay otra seta de esas de piedra. Hostia, es verdad. ¿Será una señal? ¿Será alguien que opone algo? Es igual. O será simplemente... Yo creo que está haciendo... Está marcando un camino o algo, ¿no? Tía, nos vamos a meter en la selva y esto es peligroso, ¿eh? Vamos recto, para no perdernos. Vamos a intentar ir recto de por donde hemos ido para luego... Bueno, te iba a decir, para luego saber volver, pero claro. Tampoco hay... Ah, vale. No hace falta saber volver. Claro. O una ovejita. Te dejaremos ahí. Vamos para allá. Yo estoy cansada de andar ya, ¿eh? Sí, es más, ya llevamos un montón. Oye, arenisca, tendríamos un rato también que cogerla, que queda muy bonita, ¿eh? Ya. Yo qué sé, si quieres... Qué tanto, Katu. Este desierto era enorme, madre mía. Menudo que yo me hable de desierto. Este desierto nos acababa en la vida. Estoy cansada. Estamos sin agua, tengo sed. Espérate, ¿por dónde subo? Por aquí. Tengo sed. Tengo sed. Yo quiero agua, quiero descansar. ¿Qué tía? Me dios, me explotan. Tía, ¿eso son casas? ¡Por fin! No, tío, eso... No, pero espera, espera, que hay otra cosa ahí. ¿Eso no es un... ¿Es un templo de esos? Sí, eso es lo que explotas y caes y eso. Y hay un cofre. Es un templo, parece. Pero yo los he visto otras veces diferentes. Que son como una... Sí, es raro, ¿no? Está lleno de gente. A ver. Esto por no sé entra. Es como una pirámide. Ah, no, mira, 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 mira. Ah, sí, es verdad. Pues ten cuidado porque ahí si caes, lo creo que cae en dinamita o tal. Guau, pues eso se puede entrar, ¿no? Sí, sí. Entraremos a ver qué hay. Tía, un pueblo, por fin. Ah, llevamos, a ver, llevamos cuarenta y tres minutos andando. ¡Bien! En fin, por fin, tía. Tía, ¿tendremos patatas aquí en trigo? Oh, mira, zanahorias. Ya tenemos zanahorias por nuestra propia cuenta. Bueno, a lo mejor no os habéis visto zanahorias en algún momento, pero es que la gente nos las da. Y nosotros queríamos encontrar zanahorias por nuestro propio... Claro, exactamente. Si os dais cuenta, no las hemos plantado porque como no nos habéis dado, queríamos poseerlo nosotras. Hola, señor aldeano. ¿Qué tal estás? Estoy súper feliz de haberle visto. Sí. Me voy a coger zanahorias, pero les voy a plantar algunas, ¿vale? Vale, déjale algunas. Sí, no vamos a saquearles aquí como mala gente, ¿eh? Yo voy a mirar. Es más, chicos, si veis un pobladete... Bueno, recursos luego vuelve a aparecer a las dos semanas. Pero normalmente no les quitéis todo. Es verdad, no le quitéis... ¡Ay, dejadme en paz! ¡Hola! ¡Cuánta gente! ¡Ay, mira el señor amo del poblado! Será este, ¿no? ¿Qué tal, señor? Vamos a ver si tienen cositas. ¡Ay, te imaginas que tienen librería! Molaría mucho. Oh, sí. ¡Hola! ¡Uy, mira, este va con armadura! ¡Hola! ¿No puedo hablar contigo? No, no. Vale. A ver, no quiero perderme ninguna casa. Voy a entrar a esta ahora. A ver. Vale, te sigo. Tía, esto... ¡Uy, esto que lleva un maldito! Aquí tienen libros, aquí tienen libros. ¡Saquear libros! ¡Saquear libros! Vamos a saquear unos cuantos libros, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Qué necesitamos los libros? Pero todos... Sí, si luego les reaparece. ¡Ay, pobrecicos! Bueno, venga, va. No pasa nada. No pasa nada, que no son libros. Les has dejado plantado, ¿no? Sí. Vale, vale. Tienen un pozo. El trigo se lo he cogido porque ya teníamos, pero hasta ahora sí. Vale. ¡Oh! Aquí hay un sitio con hornos. ¡Oh! Aquí seguro que hay algún cofre chulo. ¡Ah! Un cerdito dentro de la casa. ¡Oh! Un cofre. Una espada de hierro... Dos espadas de hierro. Vale, dos espadas... Y unas botas de hierro también. ¡Ah, guay! Toma una espada de hierro, te doy. ¿Dónde estás? Aquí, atrás tuya. Toma, te doy una. Gracias. Oye, pues no está mal, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a ver si hay más cosas. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Qué hace mirando a la pared? Bueno, no. Aquí no hay nada. Oye, ¿y si nos hacemos aquí una zona para poder venir más veces? Pues molaría. Oye, ¿podemos poner un punto de spawn aquí? Sí, yo creo que sí. Podríamos hacerlo. Oye, porque no está mal y creas que no tenemos... Mira, podemos coger una casa de los aldeanos que está vacía. Ponerle luces. ¡Claro! Y ya está. Te hacemos de ocupas y ya está. Oye, no hay más casas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Pues está todo. Era pequeñito, pero... Es pequeño. Y no había gran cosa, pero bueno. Oye, hemos conseguido zanahorias, que no está nada mal. Sí. Oye, mira, si quieres nos quedamos con esta de las libros. Que tiene una mesa gratuita y todo. Me parece bien. Si cabemos, está bien, ¿no? Sí. Sí, entramos. Bien. Tenemos hasta un silloncito y todo ahí. ¿Se podrá dormir? Aquí no se puede dormir, ¿no? No, no. Aquí no lo creo. Bueno, pues... Porque hay más gente, entonces no creo que funcione. Tendría que dormirse todo el mundo a la vez. Es verdad. Es muy difícil eso. Bueno, ¿qué hacemos? Porque aquí ya no hay nada más. Yo me pondría un punto de... Bueno, luego nos ponemos un punto de spawn aquí. Sí, luego lo hacemos. ¿Quieres que entremos a la cosa esta? Sí, lo estoy deseando. Va, pues... ¡Ah! A ver... ¡Cochino! ¿Quién me ha...? Uy, pero bueno. Pero... ¡Que no de mi amiga! Quiero un arco. Uy, pensaba que la haya matado. Me quiero hacer un arco. Tenemos que hacernos un arco. Sí. Ah, teníamos algunos que nos han soltado algunos esqueletos. Ah, hay alguno. Yo no me he fijado. Oye, esto es lana naranja. ¿Es lana? Ah, sí, es verdad. Pero tampoco vamos a robarla, ¿no? Le picamos un poquito esto. ¿Para qué? Pues para ver qué hay debajo y para quedarnos un poco la arenisca y la lana. A lo mejor... Oh, quitas. Vale, vale, pica lo que quieras. Yo voy a mirar aquí... Claro, es que debería haber una puerta. O hay que tirarse por el agujero ese. Mira, aquí hay una entrada. Me digo, ¡ahora, chaval! ¿Hay una entrada? Ten cuidado. No, no, no hay una entrada. Ten cuidado. Ah, vale, vale, vale. A ver. Oh, sí, sí que hay una entrada. ¿Sí? Bueno, o sea, hay boquete. Pero podemos hacer una escalera y entramos. Esto es una especie de torre o algo así. A ver, yo voy a coger la lana, tío. Oye, la lana esta luego vamos a poder hacer ahí alfombras naranjitas o algo así. ¿Te gusta el naranja a ti? Sí, claro. Mi canal tiene naranja. Pues vamos a hacer algo ahí en la casa de naranjita. Por aquí, ya está. Uy, se ha caído. Ya está, ya, ya. Yo ya he bajado. Vale, yo voy a robar la lana. Un segundo. Quiero esta lana. Voy a poner una antorcha por ahí. Uy, cómo mola. Oye, ¿y dónde está la entrada principal? Aquí está como cerrado. Y aquí hay otra torre. ¿Sí? Guau. Ala, ¿y esto? Steve, estoy llevando toda la lana. Yo ahora voy, Lady. ¿Te la llevas toda? Sí. Qué mala persona. La lana no se pierde. Aquí hay más, si quieres, ¿eh? Aquí. Ya está, ya. He cogido cuando tengo 16 de lana naranja. Bueno, venga, voy a pillarle una poca también de aquí. Ah, vale. Este hay que tener cuidado, ¿vale? Con esta zona aquí. Voy a poner alguna de la iluminación. Sí, sí, pon. Madre mía. Pero aquí tiene que haber una trampa o algo, ¿no? Sí, yo creo que es lo de lo azul, eso de ahí. Vale, pues ahora veremos. Esta es la otra entrada, ¿no? Tengo miedo. Por aquí como si hubieran las escaleras. Sí, pero está cerrado. Sí, a ver, abre, a ver. Ah, mira dónde están las entradas. Tiene que ser eso, ¿no? Sí, es que está como mal creado o algo así. A ver. A ver. Más o menos, sí. Bueno, da igual. Vamos por ahí. Ahí teníamos una entrada. Sí, yo creo que tendríamos que dar ahí, ¿no? Intentar. Sí, hay que romper esto, ¿vale? Vamos a romperlo. Sí, pero ten cuidado de no caerte. No. Ah. A ver. Asómate. ¡Wow! Hay cofres. Están ahí los cofres. Tía, ¿cómo bajamos hasta ahí? Con agua. No, tía. Yo tengo agua. ¿Tienes tu agua? Sí. Ah, tienes agua, vale. Pues dale. Sí, traigo agua. A ver si la pongo mal. Cuidado, porque creo que sí que caías y pisabas, eso explotaba. Hostia. Pues vamos a hacerla por otro sitio, espera. A ver. A ver. Por aquí. Tiene que ser por aquí. Aquí no pisamos ya, ¿no? Si la tiro aquí. A ver, ahí no hay, no. Vale, pues voy a tirarla. Si la tiro aquí, cae bien, ¿no? Yo creo que sí. De todas maneras vas a bajar tu primera. A ver. No, no, tía. Venga, voy yo. Ay, tengo miedo. Ay, me da miedo, tía. Es que, bueno, ¿vamos? Venga. Venga, va. Me la juego. Como explote, me voy a reír. No. ¡No, tía, no! Vale, ya está, ya está. Cuidado, cuidado, que el agua te lleva. Hay que quitarla. ¿Cómo la quitamos? ¿Con el pico? ¿O si la tocamos explota? No, si la quitamos luego, ¿cómo subimos? No, la placa, digo. Ah, la placa, sí, con el pico, quítala. Vale, menos malo. Ya está. Vale. Bueno, huesos asquerosos, un poco de hierro, huesos, caca. A ver, ¿qué más? Guau, tío. Un poco más de lignote, huesos. Qué miedo has pasado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Orito. Ah, guay, a ver en ese. ¡Oh, diamante! ¡Oh, tres diamantes, por fin! Nuestros primeros diamantes. ¿Dónde está la dinamita aquí? Podríamos robarla, ¿no? Pues estar abajo. ¿Dinamita? Abajo, mírala. ¿Has pillado lo del otro? Ah, bueno, lo pillo yo todo. Yo voy a coger la dinamita. Estoy a tope. Espera, voy a vaciar caca, que tengo aquí. Caca. Vas a vaciar caca, yo no digo nada. O sea, ¿dónde hay caca? Mira, flores. Tú escúchate, voy a vaciar caca. Yo la arenisca la quito, tío, que tengo demasiada cosa. ¿Qué más? Ay, madre mía, voy a vaciar caca. ¿La estás pillando? Sí. Tenemos nueve, TNT. Vale, de lujo. Pues ya está, ya hemos saqueado el templo. ¿Nos podemos ir? ¿Sí? Venga, vámonos. Qué miedo has pasado. Bien. A ver si puedo subir sin ahogarme. Joder, es que no sé subir. Ah, ahora. Ah, no. Coño. Ahí, venga. Que llegamos, que llegamos. Que no puedo. Ay, ay. Ay, ay. Tía, que no puedo. ¿Por qué no puedo? Me quedo enganchada. Ahora, ya está. Ah, sí, ahí haces que pasa. Vale, vale, ya está. Uy, araña. Estoy viendo una araña. Ah, y ahora recojo el agua otra vez. Para que lo tapamos. A mí a veces, cuando me encuentro con estas cosas, me suelo... Luego suele haber como una especie de mazmorra, ¿no? Debajo. Que me caigo, tía. Joder, que le he dado a él sin querer. Espera. A ver si puedo subir. Joder. Intenta pegarte a la pared y ir dando para arriba. Yo lo he hecho así porque también se me escapaba. Es que le he dado a la E sin querer, joder. Ah, vale. Y me he ido para abajo otra vez, ¿sabes? Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No hay ninguna mazmorra, ¿no? A lo mejor es que lo de los mods, eso que yo estoy diciendo. Ya está. Vale, ¿dónde estás? Aquí. Te estaba haciendo una escalera, por si acaso. No, no hace falta. Tapamos esto para que... O da igual. No sé, en cierto modo da igual, ¿no? Da igual. Porque la zona de recursos se restaura solo. Aquí ya no hay nada. Por eso, chicos, siempre hay que picar en recursos, no en su... ¡Viva! ¡No! ¡Wow! ¡Tía! No sé cómo no he muerto. No sé cómo no he muerto. ¡Qué susto, puto creeper, tío! ¡El puto creeper! ¡El puto creeper! ¡Qué susto, el abso! ¿Tienes agua? Joder, qué susto. Me ha dado el cabrón. ¿Pero por qué entra aquí? Cerdo. Hostia. Tienes un poquito de agua. Échame agua. Oye, ¿te has dejado un cofre sin encoger? ¿Qué dices? Si yo he dejado caca ahí. ¿Caca? Sí, he dejado caca. Pues te has dejado una armadura. ¿Me he dejado una armadura? Armadura de hierro para caballo. Ah, es verdad. Es así. Sí. Me la cojo. Bueno, cógela, cógela. No la he pillado, es verdad. Yo pensaba que fuera importante. Ah, eso sí. Cuando tengamos un caballo, se la ponemos así. Tiene más vida. ¿Por dónde entra el maldito creeper? ¡Oh! ¡Que están entrando más, bichos! ¡Fuera! Claro, hemos abierto una puerta, es verdad. Claro. Vale. Vale, ya subí. Espera que me... ¿Ya? Me ha zoofil he tenido, tío. Cayéndome. Me llevo el agua. ¡Hala! ¡Ya podemos irnos! ¡Ay! ¿A la plundera por aquí? Sí. No, por aquí, por aquí. Podemos irnos a casa. ¿Dónde vamos ya? O hacemos... Pues como quieras. Si quieres volvemos para casa porque la verdad es que tenemos muchas cosas en el inventario. ¡Haremos... ¡Ay, quita! Joder. Haremos un punto de... ¡Joder, cuánta araña! ¿Pero qué hacéis? Ya, por favor. ¡Qué cerdacas! Es acoso ya. ¡Qué guay! Mira. ¡Oh! Tía, ¿y esto? Eso es... ¿Esto es lo que hemos picado nosotras? Sí, esto es para que haya justamente la trampa. Ah, vale. Esto es el agujero. Es verdad. Vale. Y esto de aquí, tío, que es como una construcción ahí en plan... Bueno, sí. Explota. ¿Aquí algo abro debajo? No, yo creo que es sin más. Como para saber que era eso, ¿no? Sí, sí, sin más. Es para... Lanita. Para nosotras. Bueno, pues... No está mal. ¡Eh! Oye, quieren matar a nuestros aldeanos. No quiero, ¿eh? No, no, no. Fuera. Hay que ponerles luces, pobrecitos. Sí, sí, sí. Hay que ponerles luces y hacerles aquí la casa toda bien bonita. Si quieres nos preparamos aquí nuestra casa. Ay, no me he traído polvo de... ¿Polvo de qué? Pues igual puedo sacar. Para hacer las luces esas. Y así ponemos de eso. Pero igual puedo sacar aquí. Yo tengo uno. Sí, sí, mira, mira, ya tengo. Ala, he destrozado todo, pero ya tengo. Madre mía. A ver, voy a salir también así un poquito. Sí, aquí sale mucho. Cuidado, cuidado. Madre mía, así que ha ido esto intenso, ¿eh? Hostia. Hostia, estoy súper contenta porque aunque hemos estado tantísimo rato andando, hemos conseguido... Sí, al menos han merecido la pena. ...varias cosas guays, ¿sabes? Han merecido la pena, ya te digo. El que busca encuentra. Sí, sí, sí. ¡Guau! Bueno, a ver, ¿cuántas tengo? Siete. Puedo hacer una luchosilla. Oye, ¿te has fijado? Claro, como hemos venido por el desierto, no nos hemos dado cuenta, pero fíjate cuántas éticas. ¿Dónde? Aquí, que hay una zona de pantano al lado. Están viendo las éticas. ¡Oh! Hacemos... Pillamos para hacer... Para cenar, sí. Una sopa de éticas. Para hacer sopitas. Venga, va, vamos a pillar algunos. Hola, cerdito. ¡Guau! Pero hay un montón, ¿eh? ¡Qué flores más bonitas! Hay un montón de éticas. Sí, en esta zona, en esta zona, sí. A ver... Lo único que quitamos de las rojas también. Es verdad. Pero bueno. Ay, esto está ya. Como no se caducan... No, es verdad. Claro, como no se caducan, ¿para qué más da? Cuando encontré una de las otras... Una vaca. Voy a matarla. Lo siento, vaquitas. Es que necesitamos cuero. Sí. Necesitamos cuero. Sí, hay... Es que, ¿por qué hacer las cosas de cuero, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... No, la verdad es que hay cosas de cuero que... Si no las haces de cuero, por ejemplo, las zapatillas... Se te revientan los pies, tío. ¡Hala, tía, qué arcilla! ¿Dónde estás? En... En... Aquí, en el pantano. ¿El pantano? Un enúfar con flor para mí. No sé dónde estás. Un enúfar con flor para mí. Vaya tela. Pues estoy, no sé. Bueno, yo me quedo en la casa que voy a hacer un par de luces. Creo que me da para... Vale, yo voy a coger... No, no me da para un par. Joder. Yo voy a coger un pelín de arcilla. Que, chicos, me estáis preguntando mucho que cuándo vamos a empezar a hacer la casa de la ciudad. ¿Y empezaremos en breve? Sí, empezaremos en breve. Porque ya tenemos mucha arcilla y queríamos hacer un poco la base con arcilla y eso. Efectivamente. A ver, esto es arcilla con cuatro. Sí. Vale, entonces pongo las cuatros. Bien, arcillita. Vale, tengo dos. Voy a poner un par de lucecillas. Qué asco, un ojo de araña. Oye, me gusta esta zona. Tenemos que hacer un punto de respawn aquí, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer un punto de respawn. Y creo que vamos a despedirnos ya porque ya llevamos los 20 minuticos. Ya hemos descubierto un montón de cosas. Estoy súper feliz. Guau, chaval. Este episodio para mí ha sido fantástico y maravilloso. Tenemos aquí un montón de pueblerinos amigos con cerditos aquí. Todo súper cuqui. Y un pantano súper chulo. Y un pantano. Un montón de biomas aquí para... Mira, es que estamos en tres biomas juntos, ¿sabes? Diferentes, sí. Me gusta, me gusta. Tenemos el desierto ahí que vamos a poder pillar mogollón de arena y arenisca si queremos. Para hacer lo que sea. Si queremos poner bloques en casa o lo que sea. Tenemos este otro bioma y el... Joder, es que mola mucho. Venga, pues... ¿Dónde estás? Vente, que vamos a despedir aquí mismo. Te veo, te voy. Ahí está. Hola. Y nada, chicos. Esperamos que os haya gustado mucho este capítulo. Ya sabéis que podéis entrar al servidor. Tenéis la IP en la descripción. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo que estará en el canal de Silkeka, ¿vale? Sí. Un saludo. ¡Chao! ¡Adiós!